La Rural Fit 2011 En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Guillermo Barleta que es el coordinador del área de turismo de bodegas de Argentina que bueno, siguen sumando bodegas y con un proyecto realmente muy auspicioso, ¿no Guillermo? Sí, la verdad que sí, se siguen sumando bodegas a nuestro club de producto y esto lo que hace es demostrar lo consolidado que está el producto no turístico en la Argentina a través de 8 provincias que ya están vinculadas a bodegas de Argentina a través de un convenio desde Salta hasta Río Negro, incluida Córdoba pero la novedad puede ser que en muy poco tiempo se va a estar sumando Tucumán con su bodega que está en la zona de los Valles Calchaquíes y Río Negro también tiene bodegas, Jujuy tiene bodega también así que es una actividad que se sigue consolidando y la gente la sigue pidiendo Bueno, mientras te escuchaba estaba mirando aquí uno de los folletos que nos has traído que habla de los Caminos del Vino y un sitio web para que la gente pueda de pronto interiorizarse más, ¿no? Sí, todo lo que es el proyecto y el trabajo que se viene haciendo desde bodegas de Argentina se está plasmando en una web que es caminosdelvino.org.ar donde la idea es que la gente pueda armar su recorrido, ir viendo los distintos caminos nosotros tenemos un eslogan que es 8 provincias 16 caminos por el momento donde la propuesta de las 8 provincias se puede realizar a través de 16 caminos distintos o rutas o zonas territoriales donde recorrer bodegas Así que este es un poco lo que estamos trayendo a FIT este año y la gente se sorprende cuando descubre que hay 170 bodegas o que hay más de 50 empresas vinculadas con el mundo del turismo del vino que ya están prestando servicios o que buscan prestar un servicio de calidad para generar una experiencia distintiva en cada región Bueno, Mendoza tiene varios caminos del vino, ¿no? Sí, hay cuatro puntualmente, hablamos de caminos, no hay que olvidar que caminos del vino es la posibilidad que tiene la gente de recorrer una región, armar su propio recorrido visitar distintas bodegas, emprendimientos, hacer actividades relacionadas con el vino no es una ruta que empieza en un lugar y termina en otra y cuando hablamos de cuatro zonas o regiones es porque sería difícil ir de una región a otra en el mismo día porque perderemos mucho tiempo en el traslado entonces serían cuatro caminos a los cuales uno conviene ir dándole uno o dos días para recorrer distintas bodegas y siempre lo destacamos, bodegas, mega bodegas impresionantes, impactantes por su tamaño hasta pequeñas bodegas boutique donde te recibe el dueño o el enólogo y bueno, tenés la posibilidad de acceder a quien hace el vino y conocer los secretos de la producción A mí me llamó mucho la atención la cifra de turistas que han visitado bodegas o que han hecho estos caminos del vino Sí, sí, en el informe que generamos en el 2010 se relevaron casi un millón 100 mil visitas en los caminos del vino lo que para nosotros muestra un crecimiento del 2004 de unos 400 mil visitantes aproximadamente al millón 100 de 2010 y también esto tiene un correlato en la cantidad de bodegas porque en el 2004 habían unas 60 bodegas aproximadamente abiertas al turismo y actualmente estamos en 170 lo que quiere decir que es atractivo el vino argentino está muy bien posicionado lo busca mucho la gente del exterior y obviamente el público local también quiere conocer los vinos argentinos ¿Hay un estudio hecho de cuáles son las preferencias del público consumidor de este tipo de productos turísticos? La gente lo primero que busca es el vino es indiscutible que para hacer turismo del vino tenemos que tener el vino pero luego hay gente que empieza a buscar experiencias distintas en los caminos del vino y así encontramos que la gente quiere mucho hacer el tema de picnics entre viñedos o hacer degustaciones dirigidas por el enólogo hay muchas actividades que busca la gente y esto es lo que tiene de lindo a los caminos del vino de Argentina que hay tanta oferta de cosas que mucha gente puede entrar por cualquiera de estas propuestas a los caminos del vino ¿Y eligen más bodegas que tienen que ver con alta tecnología o aquellas que todavía siguen utilizando métodos más antiguos? No, es que el secreto yo creo que está ahí en ir a una bodega con la última tecnología con mucha tecnología, muy impactante generalmente la tecnología porque son casi fábricas automatizadas algunas pero también está lindo ir a bodegas más chiquitas donde hay métodos tradicionales Más artesanal, ¿no? Claro, más artesanales y más pequeñas con la pileta de hormigón bien histórica o con barricas más, con menor cantidad de barricas yo creo que el secreto es ese combinar una gran bodega con una mediana y una chica para ver un poco todo el espectro de producción del vino ¿Qué fue lo más curioso que viste en una bodega? que de pronto usan como elemento de atracción al turista y un elemento, un atractivo es la observación de estrellas entre viñedos Ah, me da Sí, sí, es una degustación que se hace en plena noche entre los viñedos donde la gente junto con una degustación La cata ciega sería Sí, sería el color del vino mucho no lo ven pero sí se hace una observación de estrellas donde hay un astrónomo que explica con telescopios o sea, se hace toda una observación de estrellas entre viñedos esa es la explicación real y es muy loca, o sea, es muy loca, es muy distinta o también puede ser un paseo en globo sobre viñedos Ah, mirá ¿Quién hace la de las estrellas? Finca de Cero Finca de Cero y también en un momento las estuve haciendo Bodega Carinae en... En Mendoza, ¿no? En Mendoza, en Mendoza pero generalmente se están desarrollando empresas de servicio que se especializan en esto entonces ya no está ligada la experiencia a una marca de bodega sino a una experiencia que la arman en donde uno quiere ir ¿no? Así que es muy interesante esto siempre recordamos a la gente que es muy importante tener en cuenta que hay que hacer reservas o por lo menos informarse antes de ir porque lo que busca la bodega es generar una experiencia distinta con calidad destacada y no siempre tienen esto listo para cuando llega la gente a hacerlo Seguro Entonces, es un... Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos con un listado de bodegas con correos electrónicos donde la gente, el turista común puede escribir un mail a la bodega y consultar qué es lo que están ofreciendo si tienen que hacer reservas o distintas formas de facilitarle el acceso a la bodega y a otros atractivos Guillermo, muchas gracias Gracias a vos Bueno, dialogamos con Guillermo Barleta el coordinador de la sección de turismo de bodegas de Argentina nos ha explicado un poco acerca de estos maravillosos caminos del vino